¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama este juego? ¿Eh? ¿Este juego? ¿Pull? ¿La entrada a la puerta? ¿Pull? Sí, ¿ves? ¿Te estás divirtiendo? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué? ¿Bien? ¿Me podés decir tu nombre, por favor? Gabriel ¿Todo bien, entonces? ¡Somos a los niños! ¿Estás jugando al qué? Al... ¿Pull? 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 ¿Sí? Sí, está jugando ¿Estás ganando? No, todavía no jugué Él está ganando, ¿no? Sí, él ¿O cómo te llamás? William ¡Aplausos para el ganador! ¡Muy bien! Mirá Gracias, ¿eh? De nada